Hoy es un día muy lamentable para nosotros y los familiares que perdieron sus seres queridos. Que murieron niños, policianos, personas productivas. El gobierno declara un día de reflexión nacional, pero yo pienso que es una total falta de respeto de parte del gobierno porque aquí el gobierno no nos hizo justicia aquí a nivel nacional. Hablan de reflexión nacional, pero para nosotros la reflexión es que el gobierno nos brinde una calidad de vida mejor. Como nos prometieron al principio de este mismo gobierno. Nos prometieron que no iban a tener un mejor sistema de transporte y es falso. Nos prometieron que íbamos a salir a despertarnos a las 5 de la mañana y entramos a nuestro trabajo a las 8. Porque ya no íbamos a pasar más sueños y todavía no paramos a las 2 de la mañana. Aquí el único cambio que ha habido ha sido para el concilio de los dueños de los diálogos rojos, que es el de Vizal, para los dueños de los buses del lujo, para la empresa MiBus, que el gobierno compró chatarro. Y usted no ve el cambio, usted ve el cambio en el Metribus y sigue igual. La reflexión es que el pueblo panameño tiene que saber escoger sus dirigentes. Tener un director de tránsito nuevo, que tenga la total experiencia, no como el que tenemos actualmente, que es un director o un operante, inepto. Necesitamos personas capaces en esos puestos. Un presidente con decisiones que nos mejoren el transporte público, que nos mejoren la educación, que nos mejoren el agro. Y que hay muchos problemas importantes aquí en Panamá para estar viajando, buscando soluciones en otros países. Cuando aquí tenemos lo suficientemente problemas para arreglarlo aquí en Panamá.